Grupo Cero Televisión Algo me emborracho y algunas cosas giran y yo giro junto con algunas cosas y me siento feliz de haber besado con pasión a esa mujer en aquel sueño y ella me mira y yo la miro como en el cine pero de carne y hueso sexo y basura y su boca vuela y mi cuerpo vuela y no alcanzamos ninguna altura porque volamos no para alcanzar ninguna altura volamos contra nosotros volamos para penetrarnos movimiento único y desparejo como si fuéramos mil haciendo el amor cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura Amanece y borracha y loca entre tus brazos giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho hembra y sol como si la vida fuera eso con paz final y y y y y y y y afiches 1956 letra homero expósito cruel en el cartel la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende una ilusión se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel te ríes corazón dan ganas de balearse en un rincón yo tenía un hogar siempre fui pobre pero yo tenía un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti sangrando para ti luego la verdad que es resfregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar fue culpa del amor dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cáncel su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero qué si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por dios y te perdí música Atilio Stampone cruel en el cartel la propaganda manda cruel en el cartel música Atilio Stampone y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión se ríe el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel te ríes corazón dan ganas de balearse en un rincón música atilio m fou y你在 spatial 或者 que痛 y a miga PARA Para todos va, como un desnudo de vidriera, lucha a tu lado, para ti, por Dios y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que es restregarse con arena el panadar, y ahogarse sin poder dejar, yo te di un hogar, fue culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón, lucha a tu lado, para ti, por Dios y te perdí. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un asfixio de papel, se ripa la ilusión, se vende el corazón, y apareces tú, vendiendo el último guirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón, ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja al aire su pincel, y hace con él, la primavera, pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos, ya, como un desnudo de vidriera. Cruel en el cartel, la primavera, luché a tu lado, para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sanguera para ti, y luego la verdad, si es restregarse, con arena al paladar y ahogarse, sin poder gritar, yo te di un hogar. Fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón, y ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, y ya moja el aire su pincel, y hace con él, la primavera, pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos, ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado, para ti, y por Dios, y te perdí. Cruel en el cartel, la propaganda manda, Cruel en el cartel, y en el festiche de un afiche de papel, se vende una visión, se rifa un corazón, y apareces tú, vendiendo el último quirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que es entregarse con arena el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya de la noche la cansé, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque es algo para todos ya, como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, y luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Bueno. Cruel en el cartel, La propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel, se vende una ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, me ríe el corazón, tan ganas de balearse en un rincón. Luchada la noche a la cárcel, su piel de ojé, ya moja el aire, su canción, y hace con él, la primavera. Ay, pero que si estás tu cosa, pero tú no estás, porque eres algo para todo, ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón. Al cumplir 63, me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre, y la batalla de Argel, me divorciaré.